Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Ya estamos grabando. Hoy día tenemos nuestra sesión número 11 de reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Ronald Javier y pues hoy día vamos a aprender cómo utilizar una herramienta vital que es el multitester. Entonces hoy vamos a aprender a utilizar el multitester en dos escalas, en digamos para dos situaciones y vamos a manejar, vamos a verificar las diversas escalas que estas tienen. Bien, aquí tenemos dos multitester o multímetros, como quieran llamarlo, chicos. Miren, aquí tenemos un PR75 marca Prasec. Este es el que tengo, uno de los que utilizo. Y también ya el día de antes de ayer, me parece, compré esto, este otro multitester que está, a ver, voy a señalar. Solo por cuestiones de, de indicarles, de repente imaginé de que muchos iban a tener este. Sí, entonces a mí me costó 12 soles. Este multitester me parece, sí, 12 soles. Y este ya lo tengo muchos años, varios años. Profesor, disculpe, ¿cuál es la diferencia del primero con el segundo? Precisamente voy a explicar hoy día esas diferencias y por eso también he comprado este multitester con el cual de repente todos iniciamos, ¿no? Muchos iniciamos con este. Porque es el más económico, ¿no? Tiene algunas deficiencias, falencias que lo iremos viendo. Por lo menos a mí esto me vino con pequeñas fallas. Profe, ¿se puede, puede soportar todos los 220 voltios de la corriente? Sí, sí. Ambos soportan, ambos hacen lo mismo, pero de repente, en mi caso, solo para este caso, esta como que no me mide tan bien la corriente alterna. Vamos a enseñar a medirles y online, así en tiempo real, les voy a indicar qué es lo que pasa con uno y con el otro. ¿Ya, chicos? A ver, ¿dónde está? Miren, aquí está el que les dije, el AJ830L, que es este. Este es un AJ830L. Y las pinzas se guardan así, miren. Las voy a retirar. Las voy a retirar. Y estas son las pinzas. ¿Cómo se conectan? Vamos a ir. Voy a indicar cómo se conectan, ¿ya, chicos? Miren. A ver, aquí tengo los conectores. Observan. Tengo los conectores, miren. Y tengo dos conectores de colores distintos, ¿cierto? Observan. ¿Qué colores tengo? A ver, coméntenme. Rojo y negro. Rojo y negro. Rojo y negro. Muy bien. Miren acá, chicos. Miren acá. Acá ustedes van a leer que dice com. ¿Dónde está mi dedo? Acá, miren. Dice com, ¿cierto? Y si sigo, acá hay un símbolo de tierra. Esto, miren. Entonces, en el puerto com o tierra, ¿sí? Va el conector negro. Siempre. ¿Ya? En los multitesters que ustedes tienen, verifiquen, por favor, que haya un puerto com. Entonces, el puerto com, ¿no? Cuyo símbolo aquí está tierra. Este símbolo. Se conecta el, la pinza o el conector negro. Voy a conectarlo. Miren, en com. En com, el color negro. Presiono y ya. ¿Sí? Y lo voy a girar. Desde acá, no desde el cable, porque el cable es muy delicado. Ahí. Ahora, si ya conecté el puerto com, ahora quiero medir corriente alterna. Me tengo que fijar acá, miren. Acá. En el centro. ¿Y a dónde va el centro? A una línea hacia acá. ¿Y acá qué dice? No sé si me puedan leer. La línea que sigue al centro conector, ¿qué dice? Categoría 2. Voltión, ovnius. Donde, com dice categoría 2. Pero la línea, ¿qué dice? Dice voltios, ovnius, ovnius, amperios. Claro, miliamperios, miliamperios. Muy bien. ¿Y más abajo qué dice? 200 megaamperios. Máximo. Bien, voltios. Mil voltios, setecientos cincuenta voltios, quinientos miliamperios. Dice setecientos cincuenta voltios AC, o sea, voltios de corriente alterna. Voltios de corriente alterna. Y luego dice mil voltios de corriente directa. Y luego dice doscientos miliamperios máximo. ¿Logran leer eso, chicos? Sí, sí se ve. Ya. Entonces dice setecientos cincuenta, ¿no? No lo, no leo bien yo ahí. A ver, voy a sacar el plastiquito. El mío dice setecientos cincuenta voltios. Dice setecientos cincuenta VAC, voltios de corriente alterna. A ver, ahí creo que se nota mejor. Setecientos cincuenta voltios de corriente alterna. En rojo. Setecientos cincuenta VAC, dice. Entonces, en esto que estoy teniendo acá, miren, acá, vamos a conectar el, la pinza, ¿no? De color rojo, acá, al lado. Porque me dice que es de setecientos, para medir setecientos cincuenta voltios de corriente alterna. Mejor dicho, como máximo. Como máximo. ¿Cuántos voltios de corriente alterna tenemos en la, en los tomacorrientes de nuestra pared, chicos? Dos veinte. Dos veinte. Entonces, esto mide hasta siete cincuenta, ¿no? Ok. Ya lo conectamos. ¿Sí? Ya lo conectamos. Ahora vamos a conectar el otro multitester. ¿Ya? Aquí lo tengo. Este sí, ya me acompaña en varios años. Profe, pero no hay de setecientos cincuenta voltios, ¿digo? ¿Cómo más? Al menos en algún país que venga a domicilio. No, normalmente dos veinte y ciento diez voltios, ¿no? Pero en las, en las cajas, en las cajas de electricidad puede que haya más o no? Claro que sí. ¿Y los trifásicos, profesor? Claro, en los cables de alta tensión, sí hay más voltaje, ¿no? Pero aboquémonos, por favor, a lo que estamos, a lo que queremos que es. Profe, a eso es lo que yo iba, profe. ¿Se pueden medir esas cajas de alta tensión con el multitester? A eso quería llegar. Para eso hay otras herramientas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿He respondido a su pregunta para, para seguir? ¿Coméntenme? Sí, profe. Ya, entonces, para eso vamos a... Profesor, disculpe, cuando yo fui me dijeron que se le llamaban multitester digital. Claro que sí, son multitesters digitales. Porque también hay otros que son multitesters analógicos, con unas hojitas que estaban... Tienen esa hojita, profe. Tienen esa hojita. Hasta ahora también se utilizan, ¿no? No, pero, ¿es antiguas de que tienen esa hojita y poco ya? Claro, pero también se utilizan y es, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Sino que estos testean más componentes electrónicos. ¿Ya? Los de agujita son un tantito, un poquito más limitados porque no testean tantos componentes electrónicos. ¿Estamos, chicos? Para seguir. Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces seguimos. Y cualquier, en cualquier momento, si tienen una duda, me interrumpen. Así como... ¿Ya? Miren, aquí tenemos el PR75. Este es el que más me gusta usar. No es bien versátil. No es muy caro. Digamos, está entre los buenos y no es muy caro tampoco. Por ahí me dijeron que estaban entre 35, creo, soles. No lo sé, porque ya como lo tengo varios años, yo pensaba que incluso costaban 50 o por ahí. Pero alguien por ahí me dijo, yo lo compré en 35. Pues bien. Si es este PR75. Bien. ¿Ya? ¿Perez? Entonces me preguntan por los precios. Listo. A ver, miren, chicos. Entonces, ¿cómo los encontrarían? ¿No? Bien que han encontrado. Y antes ya nos habíamos estado saludando y por ahí me comentaban sus precios, ¿no? Que habían encontrado por ahí. Bien, bien por todo. Entonces, ahora, ¿cómo conecto este? Igualito, miren. Tiene... Acá las puntitas, las varillas. Las tenemos acá. Y aquí está el conector. O los conectores. Aquí están los conectores. Y aquí están las pinzas. O varias de medición. Como quieran llamarla. Entonces, igualito, miren. Ubico. ¿Dónde está el puerto COM? A ver, me dicen ya. Me dicen ustedes. ¿Será este? A la derecha. ¿Este? No. ¿Este? Sí, ese. A ver, voy a acercar. El primero, empezando por la derecha. Claro, ahí dice COM, ¿cierto? ¿Y hasta cuánto puede medir? ¿600 voltios? ¿600 voltios? ¿600 voltios? ¿600 voltios? ¿600 voltios? ¿600 voltios? ¿Voltios? 600 voltios en categoría 1 y 300 voltios en categoría 2, me dicen. Pero máximo, el voltaje máximo para medir, aquí está, miren. ¿Dónde está mi dedo? ¿Cuánto será? 500 voltios. 500 voltios, ¿cierto? Ahí indica máximo 500 voltios. El otro, el otro incluso mide más, ¿no? El otro mide más, porque el otro dice que mide en voltaje alterno, ¿no? Hasta 750 voltios. Hasta 750 voltios. Y este me indica hasta 500, nada más. Pero a pesar de eso, vamos a ver cuál de los dos mide mejor. Teniendo la idea de que yo tengo... Profesor, todavía tienes un símbolo de precaución. Claro que sí. Ahí está, ¿no? Precaución. Entonces, ¿dónde dice com? ¿Qué color voy a conectar? ¿El cable de qué color? Negro. Entonces, voy a hacer eso, miren. Ahí está el color negro. Y ahí está. Y en el siguiente, en este caso que está al lado, no puede estar al lado, pero ya vimos que ahí dice, decía 500 voltios máximos, como máximo 500 voltios, conecto esto. Y conecto bien hasta el fondo, ¿ya? Presiono bien. Que no esté solamente de repente ahí, ¿ve? Entonces, lo conectan bien. En este caso... ¿Cualquiera puede ser positivo o negativo? No. Tiene que estar como estoy indicando, pues, chicos. ¿Qué quiere decir? De que el puerto con, o tierra, o el negativo, es el que tiene cable negro. O sea, este. Y el otro va a actuar como positivo en caso de corriente continua. Porque en caso de corriente alterna, digamos de que la corriente alterna no tiene polaridad, puedes conectar en cualquier lado, ¿no? Pero en corriente continua sí tienes que conectar como estoy indicando. Por eso... ¿Y el tercer conector para qué es? ¿Cómo? El tercer conector, porque hay tres. El tercer conector es para medir otros componentes. En este caso, por ejemplo, a ver, voy a leerlo. Es... Me dice 10 amperios máximo, ¿no? Para medir amperaje, entonces. El tercer conector, miren. Me dice 10 amperios máximo. Entonces, cuando yo vaya a una escala donde tenga que medir amperios, pondré... Cambiaré solamente este al tercer conector. Pero el primer conector no lo voy a mover nunca. Este sí puede variar. Cuando quiero medir amperaje, ¿no? Por ejemplo, de una fuente, pues utilizaré este. Solo para la escala, digamos, de amperios, ¿no? Solo para la escala de amperios, microamperios. El resto, básicamente, lo voy a medir como está. Como está en este momento. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Conecten, entonces, los cables. Y si hay pregunta, háganla, por favor. Todos los que tienen multitesters, conéctenlo en este momento, tal cual hemos... O he explicado. Profesor. Dígame. El multitester, ¿con qué funciona? ¿A pilas, batería? A una pila de 9 voltios, generalmente. El camión no prende. No enciende. Si tiene uno como este, todavía no estamos encendiendo, pero ya les voy comentando. Miren, si tiene uno como este, aquí tiene una... un switch. Dice on-off. On-off. Ahorita está en off. Y por ende, miren la pantallita. Está apagada. Voy a mover. Ya encendió. E incluso, luz. Miren acá. Ahí tiene su luz. Por unos segundos nada más. Luego se apaga. Entonces, cuando ya no lo usan, simplemente lo apagan. Miren, ya se apagó. ¿Por qué? Porque la batería se desgasta. Por lo general, todos los multitesters actuales van a tener esta batería. Usan esta batería. Profesor, ese multitester tiene parecido a una calculadora, ¿no? ¿Cuál de ellos? El que mostró de Nanditos. De Nandes. El que se prende off, off, donde estaba explicando. ¿Este? ¿El AJ830L? Sí. Ya, ¿qué parte es la calculadora? No, no lo sé. Ah, el prendido, el apagado y aparecen los numeritos, pues. Ah, ya, claro, ¿no? La pantallita. Esto. Este botón, ¿no? Acá se enciende. Y con esto tiene una luz. Profesor, ¿cuánto es el tiempo de duración de un multitester? ¿Cuánto es el tiempo de duración? Por ejemplo, yo tengo un, ese multitester, el PR75, este, ya yo lo tengo como cuatro años y a veces tengo un multitester más grande que lo tengo como doce años. O según la marca será también, ¿no? Claro, sí duran bastante, pero hay que cuidarlos. Por eso todo. Según el cuidado también, pues. Claro, les voy a explicar todo, pero estamos yendo por partes, ¿ya? Como siempre. Por partes. Entonces, ya sabemos encenderlo, ¿cierto? Ya sabemos conectar los cables, los terminales, que son estos. Y ya sabemos cómo encender este, ¿no? Que es acá, ¿cierto? Apago, enciendo, ¿no? Y lo deje apagado. ¿Y cómo enciendo este? Para encender este tipo solamente tengo que girar. giro y ya encendió. A cualquier lado. Basta que gire, ya encendió. Solamente en la parte central, ¿sí? Allí está apagado. Solo ahí está apagado. Porque ahí dice off. ¿Logran ver? ¿Logran ver, chicos? Ahí dice off, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ahí está apagado. Entonces, cuando dejas de usar el multitester, jóvenes, lo que tienes que hacer es apagarlo. No lo dejes encendido. Si dejas de usar, lo apagas. Eso tiene que ser una regla. Dejé de usar el multitester, lo apago. Salvo que al segundo o al minuto vayas a utilizarlo. Lo vuelves a encender. ¿Por qué? Porque si te olvidas encendido un día o un día y medio, ¿no? Simplemente cuando lo quieras usar, ya no va a encender. Porque cuando está encendido, la corriente se consume rápidamente. Y como solamente tiene una batería de nueve voltios, rápido se consumen esos nueve voltios y ya no funciona. Hasta abrir el multitester, reemplazar la batería, porque por lo general, vienen, como son económicos, vienen con una batería no recargada. son baterías de litio y por ende son no recargables, ¿no? No recargables. Hasta acá alguna pregunta, chicos. Profesor, disculpe, lo que pasa es que tengo algunos problemas con el internet y me está botando a cada momento del subo. No hay problema. En todo caso, si es demasiado, lo único, como siempre recomiendo, ya vuelven a ver el video, ¿no? Porque esto va a estar colgado en la plataforma. Profesor, tiene un montón de, tiene un montón, digamos, de numeritos ahí para marcar. Sí, vamos a ver nosotros cómo utilizar vamos a ver dos usos el día de hoy. Cómo medir corriente alterna y cómo medir corriente continua. Pero hasta acá estamos bien, hemos aprendido a conectar, hemos aprendido a encender el multitester. Entonces, ¿qué es el multitester? Ya lo hemos visto, muchos ya están tocando, ya han manipulado, ya han conectado. ¿Qué será un multitester? A ver, coméntenme. ¿Es un instrumento, profesor? Claro, ¿cómo indicamos? ¿Qué es? ¿Sirve para medir voltaje? Bien. Bien. Para ver. El instrumento que mide el voltaje. También, para ver la conexión de un alambre. Es correcto el voltaje que tiene el circuito o la resistencia. La continuidad. Para comprobar el voltaje. Profesor, sirve también para lo que es medir magnitudes eléctricas. Claro, el multitester o multímetro, como quieran llamarlo, multivímetro. Para comprobar. Muy bien. Para comprobar la conexión. Muy bien. Voy a explicar. Multichicos, viene de, digamos, de un sinnúmero, ¿no? Varios. Multi. Por eso es multitester. Hace múltiples, ¿no? Múltiples testeos. Decir tester para nosotros es como decir comprobación. Entonces, puedes hacer múltiples comprobaciones. Y hago esto porque precisamente haciendo referencia a esto, miren, a este círculo. Miren en la diapositiva. Hago referencia a este círculo o a este círculo. ¿No? Entonces, miren, en este multitester, ¿no? Acá hay una línea, una línea. Quiere decir que todo esto sirve para luego luego chicos, hagan buen uso de su micro. Luego está esta línea y esta línea. Este sector sirve para algo. En este caso off dice para pagar. De acá hasta esta otra línea sirve para realizar el testeo de otra cosa. De esta línea a esta otra, también de otra cosa y así por el estilo. Entonces, en este caso está dividido por líneas que separan la funcionalidad del multitester. Y aquí también, miren, ahora la otra imagen del AJ830L. no tienen líneas sino sectores, miren, este sector sirve para medir algo, este otro sector sirve para medir otros componentes, este también y así hay sectores. Todo este sector para medir otro componente, ¿no? En este caso resistencias, ¿no? Pues se ven en ojo. Y acá para medir otros componentes en este caso de un reportaje de corriente directo. Entonces, lo que queremos ver acá es de que en cualquier multitester, no importando qué multitester tenga, va a estar dividido por sectores. Hasta aquí estamos bien, chicos, coméntenme, por favor. uno, sabemos cómo conectar, dos, que funciona con una batería de nueve voltios, tres, cómo encenderlo, en uno es girando y en el otro será activando un switch, cuatro, que tiene sectores predefinidos y cada sector me sirve para medir algo. Hasta acá estamos bien, jóvenes, coméntenme, por favor. Sí, profesor. Ya. Entonces, les recuerdo que un multitester es un dispositivo de medidas eléctricas. Con el multitester puedes medir magnitudes, puedes medir magnitudes como la tensión, la intensidad, la resistencia eléctrica. Recordemos que la intensidad se mide en amperios, la I. Mientras la tensión de la corriente se mide en voltios. Voltios. Y la resistencia se mide en ómnios. Todas estas tienen múltiplos y sub múltiplos, ¿no? Por ejemplo, kilo ohmio, mega ohmio, ¿no? Por ejemplo, voltio, megavoltio, milivoltio, ¿no? Por ejemplo, kilo ohmio, kilo ohmio. Sí, también, también, digamos, las medidas internacionales se utilizan los prefijos para todo, aunque en el caso del voltio es común utilizar solamente el voltio, el voltaje, ¿no? Y los milivoltios, voltios y milivoltios, ¿no? En lo que es ohmios, sí se miden, pues, ¿no? En ohmios, en kilo ohmios, ¿no? Por lo general, ohmios, kilo ohmios, por lo general, ¿no? y así por el estilo, ¿no? En voltaje de corriente directa, eh, en mido, eh, básicamente en voltio, ¿no? En amperaje de corriente directa, ahí mido en microamperio, miliamperio, ¿no? Micro y miliamperio, por lo general, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, hay sectores y hay símbolos, entonces, ya más o menos ustedes van identificando, ¿no? ¿Qué se mide en qué, en qué lugar, ¿no? Como ya han estudiado, por ejemplo, los ohmios, hemos estudiado los voltios, ya más o menos deben estar ideando, por lo menos, dónde podría medir. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? La intensidad medimos en amperios, la tensión medimos en voltios y la resistencia la medimos en ohmios. Recuerden siempre eso. Ahora vamos a medir la corriente alterna, ¿ya? Vamos a medir la corriente alterna. Para eso, puedo hacer dos cosas, ¿no? puedo posicionar, puedo posicionar mi, ¿me escuchan, chicos, porque desconecté mi cable de red alámbrica? ¿Sí me escuchan? Sí, se escuchan. Ya, entonces debe estar conectado, ya debe haberse conectado rápidamente a mi internet en alámbrica. Estoy con mi laptop, sino que quiero desplazarme un poquito, voy a desconectar mi cámara, mi otra camarita y ahora sí ya la puedo desplazar. A ver, miren, acá, no sé si se está observando, ¿logran ver un conector de corriente? ¿O no? Sí, un tomocorriente. ¿Sí? A ver, coméntenme, si no para mover la cámara. sí. Estoy señalando. Blanco. ¿Y hay conectores o no? Sí. Crema, tiene dos entradas pareja, uno está enchufado. Ya, muy bien, entonces sí se ve. Allí tienes que colocar de repente, vas a colocar las pintas, uno acá y otro acá. No lo hagan, ¿ah? Hasta que yo les indique. Acá. ¿Ya? No la hagan. Metemos el dedo. Estoy enseñando. Los dedos se van a electrocutar. No, no, está protegido acá, tengo conexión a tierra, no hay problema. ¿Ya? Ustedes no hagan lo que no. Solamente les estoy mostrando ¿Ya? Solo les estoy mostrando. Nunca hagan lo que todavía no indico, ¿Ya chicos? Eso tienen que tenerlo como regla general. Si se queda pegado ahí, no tenemos para otra clase, ¿Ya? Ya no hay Ronald para otra clase. El que no tiene multitester que coloque un fierrito, ¿Ve, profe? A ver chicos, ya, ahora sí, ya saben dónde vamos a conectar, ¿Ya? Entonces, yo tengo un, eh, aquí al otro lado tengo un supresor de picos y ese es el que voy a usar porque, digamos, en mi caso es el que lo tengo más cercano, ¿Ya? entonces, al supresor de picos yo le voy a conectar un cable de poder. Voy a coger un cable de poder. Miren, que es este, ¿Sí? Es un cable de poder de computadora. Es este, miren, este cable lo voy a conectar. ¿A dónde? A un supresor de picos. ¿Dónde está mi supresor de picos? No sé si lo logran ver. Me comentan, ¿Ya? ¿Logran ver o no, chicos? Sí, profesor. ¿Logran ver? A ver, coméntenme. Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, no sé si lo logran ver. Lo voy a conectar acá. ¿Ok? Ya lo conecté y ahora voy a comprobar cuánta corriente hay acá. Pero esa corriente es corriente alterno. ¿Sí? Es una corriente peligrosa. Entonces, ya preparé al cable. En este caso, es este cable. Este cable ya tiene acá 220 voltios. Entonces, en el multitester, ¿No? En este multitester, tengo que hacer lo siguiente. Miren, en este. Tengo que ubicar primero el área para medir voltaje de corriente alterna. ¿Qué área será? Voy a darle nombres a las áreas, ¿Ya? Esta va a ser la rojita parte de arriba, profesor. Está en el centro, la rojita. Ya, esta va a ser área 1, área 2 y área 3. Área 3, 2, 1. Para nosotros, ¿Ya? ¿En qué área le voy a poner? En la 2, profesor. 1, 2, 3. Miren, acá alguien dijo 1, no puede ser en 1 porque está el 5. No se ve, profe. Profesor, no se ve. Más arribita. Ahí. Más abajito, más abajito. Más abajito. Ahí, 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 ya se ve, ya se ve. Acá no se ve. Va a ser aquí, miren. ¿Por qué aquí dice? A ver, me leen. ¿Qué dice ahí? Al centro, donde está con línea roja, ¿Qué dice? 750, sí. Ya, 750. ¿Y el otro punto para medir cuánto? 200. 200. ¿Pero qué se mide ahí? Corriente alterna. ACV. ¿Y qué cosa es ACV? Voltaje de corriente alterna. Alterna. Voltaje de corriente alterna. Entonces, en este multitester, tengo que posicionarlo en 750V. Voy a posicionarlo, miren. ¿Será ahí? ¿Ahí será, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Miren, ahí no es. ¿Por qué? Al revés. Esta parte es la base. Tiene que ir en medio, ¿no? Este, miren, esto es lo que lo que manda. ¿Por qué? Porque ahí hay una flechita. ¿Ven la flechita? Sí, profesor. Y ahí está, está indicando a 200, ¿qué? A 200. 200. Ómios. 200 ómnios. 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 Entonces, ahí no va. Por eso, no se confundan, ¿ya? Muchas veces te confundes y mides ahí. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a pasar es que, Este... Se quema. Se quema. Entre comillas, a quemar. Se va a quemar una resistencia y ya no vas a poder medir voltaje de corriente alterna. Por eso, tienes que fijarte muy bien que esto esté de esta forma, ¿ven? Que la flechita esté indicando a 750. Profesor, ¿y si se pone en medio? ¿Qué sucede? ¿Y por qué no a 200? ¿No? Porque el otro rango es 200, ahí. Porque tienes, por teoría sabemos de que la corriente alterna acá en nuestro país, ¿no? Es de 220. Entonces, tiene que ir en el rango inmediato superior. ¿Y cuál es el el valor inmediato superior? 750. 750, porque ya no hay otro valor. Entonces, sería a 750. Allí. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando vas a medir corriente alterna, tiene que estar en 750. Y luego, que ya hiciste eso, tienes que encender. Y ahí ya encendió. Ya encendió. Si ya encendió, ¿no? Lo otro que tienes que hacer es eh a ver, vamos a ver. Lo otro que tienes que hacer es conectar, pues, ¿no? Conectar estos terminales en el lugar donde quieres medir. Si es en el tomacorriente, poner en el tomacorriente. ¿Qué posición tiene? Como es corriente alterna, no tiene posición, porque no hay ningún, no hay polaridad específica. Entonces, pones en cualquier posición, cualquiera de los dos, solo para corriente alterna. Y se coge las pinzas así, ¿ya? Miren, con tres dedos, ¿ve? Uso el índice, ¿sí? El dedo medio, ¿sí? Y uso el otro dedo, ¿sí? El pulgar. Índice, medio y pulgar. Para coger las pinzas. Está también igualito, índice medio y el pulgar. ¿No? Y no estén temblando, simplemente lo conectan y tienen que dejarlo fijamente. En mi caso, yo lo voy a conectar acá, miren. Uno en un lado y otro en el otro lado. ahí. Profe, ¿se colocan al mismo tiempo o primero uno y luego el otro? Como les indiqué, miren, primero coloqué este y luego el otro, ¿cierto? Ah, ya. Y puede ser viceversa también, el negro primero. Puede ser viceversa, miren, voy a ponerlo al revés. Acá el negro y acá el color rojo. Nunca un brazo con esto, ¿ya? Esto tiene que estar suelto. Pero en la continua no se puede, diga, en la continua. Tiene que ser de acuerdo. Chicos, por favor, les ruego, porque si no se nos va el tiempo. Estamos en alterna y todo lo que tiene que ver con alterna, por favor. ¿Ya? A ver, entonces, estamos midiendo corriente alterna, que es corriente peligrosa y con el debido, con la debida precaución lo realizan, ¿ya? Ahí está. Voy a cambiar de cámara para ver cuánto mide, ¿ya? Voy a cambiar de camarita. Muy bien, ya estoy con la otra camarita. Esta sí es más movible. ¿Y cuánto está midiendo? A ver. ¿Quién me dice? 220, 218, por ejemplo. 246. 246, 210. Varía, ¿no? De ahí que le digo que este multitester, por ejemplo, en alterna, no me vino tan bien. Si bien está en el rango de 200, pero es como la corriente está fluctuando demasiado y yo he revisado y la corriente es normal, está estable. o sea, profe, lo que está indicando ahí que es muy inestable, entonces está mal. Acá está incorrecto este multitester, es inestable, aunque el rango me da en el valor de 200, ¿no? Pero me dice 216, 232, 220, 218, 219, etcétera, ¿no? Vamos a medir con el otro multitester. Debe estar en 220, 221, me imagino, no sé a esta hora en qué voltaje estará. Profesor, entonces, ese multitester no mide con exactitud. Sí, en este caso, mi multitester, el que yo compré, no mide con exactitud, pero no lo, no lo he devuelto porque sacando, digo, voy con un taxi, me cobran 7 soles, vuelvo, 7 soles más, son 14, es como si lo comprara de nuevo, ¿no? Ya lo he dejado acá usando, solo quería mostrarles también, y bien que haya venido así para mostrarles que a veces hay multitester que no son tan buenos de fábrica, vienen así, ¿no? Pero en lo demás sí están yendo bien, le he probado también sus otras escalas y está bien, pero en alterna no está tan bien. Ojalá que el de ustedes sí mida bien, pero vamos a ver el otro multitester, ¿ya chicos? ¿Hasta acá estamos bien? Pero me da una idea de que, digamos, esté en el rango de 200 y algo, ¿no? ¿Cierto? ¿Hasta acá alguna pregunta? No se entiende casi. A ver, ¿qué parte no entienden, chicos? Y lo repito. No, el sistema está un poco mal. ¿Cómo? No, sí se entiende la clase, sino es el sistema que no se escucha. Ahorita sí lo escucho, no he escuchado bien el decir por el sistema. Ah, el audio, no estaba claro. Sí se entiende. No está claro. Internet, el internet. ¿Está fallando mi audio? No, de la compañera, seguro. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profesor. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? Estamos midiendo corriente alterna, o sea, la corriente que llega a casa, a nuestra casa, la corriente de nuestros tomacorrientes. hasta acá hemos entendido eso, chicos. Ya, solamente estamos usando un multitester y vamos a usar el otro multitester. Lo voy a, voy a retirar las pinzas. A ver, voy a cambiar de camarita y para que me vean que retiro las pinzas. Miren, aquí están las pinzas, siguen midiendo ahí. Voy a retirar una, voy a retirar la otra y voy a apagar mi multitester. Ya apagué. Voy a usar el otro multitester. ¿Ya? Aquí tengo el otro y miren, acá tengo rápidamente, les voy a hacer que ubiquen rápidamente, acá tengo un símbolo de voltaje de corriente alterna, voltaje alterno. Ese simbolito de gruña estoy acercando es para medir voltaje de corriente alterna. ¿Hasta cuánto puedo medir? hay dos miembros. Doscientos y miembros. Doscientos y el otro valor es quinientas. Claro, el otro valor es quinientos. ¿Dónde debe estar indicando mi aguja? La aguja de la perilla, esta es la perilla de quinientos. quinientos, entonces debe indicar a quinientos. Voy a girar de tal manera que indique a quinientos, ¿ya? Como trato de ¿ese quinientos será o no? ¿Será ese quinientos o el otro quinientos es que está debajo? El debajo. Recuerden que yo les dije que es voltaje de corriente alterna, el símbolo, tienen que fijarse el símbolo. Hay dos líneas que lo dividen, recuerden que les dije que tenía divisiones y las líneas que las dividen son estas, miren chicos. Ojalá lo pueda ver, no sé si lo ven. Voltaje alterno, empieza acá y termina acá. Estos dos. Acá ya no está voltaje alterno, acá es voltaje de corriente directa. Me dicen si lo ven. entonces la perilla es más abajo, profesor. Claro, entonces la perilla tiene que ir más abajo, lo voy a mover acá viendo yo y ahí tiene que ir, miren, en el sector. Voy a explicarles en la diapositiva, ya, los que están con el, con la pantalla del video en Zoom, ahora ubíquense en la diapositiva. Voy a explicar mejor en la diapositiva para que me entiendan mejor. A ver, en la diapositiva, miren, y justo está marcando, en la diapositiva está marcando a 500, pero les voy a mostrar acá. Voy a dibujar una línea, miren, voltaje de corriente alterna es este, miren, donde estoy indicando la flecha, ese simbolito de gruña, sí, de gruña, sí, como lo que tiene arriba de la N, para hacer la Ñ, es la gruña, entonces, ese simbolito me indica que es símbolo de negación, ¿no? Alterna, sí, sí, se llama gruña, entonces, ese simbolito me indica que es voltaje alterno, o voltaje de corriente alterna, ¿no? En el otro sí me daba cuenta porque ahí decía ACV, ACV, ¿sí? Alterning Current Voltage, ¿no? O voltaje de corriente alterna. Acá no está escrito ACV, pero el símbolo, el símbolo, voy a dibujarlo, voy a marcarlo con otro color, este símbolo está ahí, ¿sí? Ese símbolo me indica que es voltaje de corriente alterna. Entonces, ¿desde dónde a dónde es el sector? Es desde esta línea, miren, desde esta línea hasta esta línea. de acá hasta acá es para alterna. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ahí están las líneas, miren, voy a pulsar, voy a borrar y ahí están las líneas, ven, desde esta línea hasta esta línea, ¿sí? es para medir voltaje de corriente alterna. ¿Dónde debo posicionar la aguja de la perilla de de mi multitester? debe estar indicando hacia 500, hacia acá. ¿Por qué? Porque 200 es muy bajo, dado que nosotros por teoría sabemos de que el voltaje de la corriente alterna que llega a nuestras casas acá en Perú es de 220 voltios. Entonces, tenemos que medir en una escala inmediata superior, en una escala inmediata superior, y la única escala inmediata superior es 500 en este caso, ahí está, 500. Por eso la perilla en este caso tiene que estar en 500. ¿Hasta acá hemos entendido, chicos? Sí, profesor. Yo he posicionado en 500, miren, eso es importantísimo, vital, ahí está en 500 y ahora las pinzas igual que en el otro, miren, aquí están los terminales y voy a conectar un terminal en cualquiera y el otro terminal con bastante cuidado en cualquiera. ¿Y cuánto me está midiendo? Voy a cambiar de cámara porque no lo van a poder ver de otro modo. ¿Y cuánto está midiendo? 221. 221. Y es más estable, ¿cierto? 221. 221. 220, 221, puede, esa variación sí puede estar haciendo, pero variaciones como en el otro multitester, no. Quiere decir que el otro multitester vino con algún error, ¿no? 221, 222, 220, podría ser por momentos, ¿sí? Ahí está, miren, ese voltaje sí es normal. Cuando hablamos de voltaje, voy a sacar, voy a retirar las pinzas, voy a cambiar de cámara, miren, voy a retirar primero uno, luego otro, y luego que ya retiré, recién puedo mover esto, recién muevo esta perilla, ¿ya? No, no se mueve la perilla hasta no retirar las pinzas del voltaje de corriente alterna, chicos. Estamos, cuando ya lo retiré, ya está afuera, miren, recién muevo la perilla, nunca cuando está conectado, cuando está conectado no se mueve la perilla para nada, porque si tú mueves a otro voltaje, se va a quemar el multitesto, por lo menos se va a quemar ese sector, ese sector no va a funcionar, mejor dicho, ya no vas a poder medir voltaje de corriente alterna, ¿ya? por ahí en un chico, una jovencita de la mañana también quemó ese sector porque su papá dice que movió, ¿sí? y ya lo había hecho antes de clase tratando de medir la corriente de casa y lo había medido al revés, ¿sí? entonces hay que fijarse bien hacia dónde está apuntando la flechita, eso es importante, ¿ya? en este caso no es una flecha pero es una línea, miren, y acá es la base y ahí está la línea, en este caso está en off, está apagado, en el otro sí es más dificultoso de darse cuenta dado que la flechita está bien tenue, miren, ahí está también la flechita, está en 7.50 esta vez y ahí, ¿qué había pasado? lo habían puesto seguramente, me imagino que lo había puesto así, y le ha puesto a corriente alterna cuando aquí estaba midiendo ohmios, ¿sí? en 200 ohmios entonces se quema el sector, ¿no? se quema el multitesto no hacer eso, ¿ya chicos? ¿hasta acá han entendido jóvenes? Una pregunta maestro ahorita ¿estamos midiendo a través del cable de poder la temperatura de casa? no, estamos midiendo el voltaje de la corriente alterna voltaje de la corriente alterna corriente alterna no temperatura de su casa se refiere porque en el log ha puesto un enchufe ¿no es cierto? así es de su casa pero yo les dije que ustedes si no tenían este cable lo pueden poner las pinzas directamente al toma corriente al toma corriente pero antes seleccionar la escala de vida 500 o 750 menos no pregunta bueno yo iba a decir que ese cable lo tengo digamos del cargador de mi laptop ahí también aparece o sea hay una parte no sé si es igual si se desconecta el cargador en sí el cable es el mismo ¿y del enchufe de un televisor? también si es el conector está fuera así como este sí y el otro lado está conectado a la corriente sí puede ser directo no hay problema puede ser directo ya no hay problema chicos pueden posicionar no hay necesidad el cable que he puesto es por su calidad porque yo estoy más cómodo no me puedo estar moviendo para todos lados por eso le he puesto el cable pero es como si esto fuera mi mi toma corriente porque no hay nada ah de acuerdo a ver por ejemplo un cable como decían ustedes un cargador de laptop aquí tengo un cargador de laptop acá no voy a medir nada pues no pero si este lado miren y este lado lo ponemos te lo voy a decir te lo voy a decir ahorita espérate espérate que me contesto ahora el uso de su micrófono porque sea elegible dice también eso apaguen su micrófono miren chicos si este cable lo conecto a la pared ¿no? y luego desconecto esto esto es mi cargador o transformador ¿no? o adaptador de corriente desconecto esto miren acá puedo medir acá pero si ya quiero medir en la otra punta después del cargador ¿no? acá acá ya no hay corriente alterna acá ya hay corriente directa acá ya hay corriente directa o sea hay corriente continua acá ya no se puede medir con corriente como si fuera corriente alterna porque acá ya está ¿no? este digamos pero transformó transformado la corriente alterna en corriente continua de este lado de acá para hasta llegar acá ya es corriente continua solamente hasta este cable es corriente alterna hasta acá o sea cuando está directo y no hay nada más que el cable es una extensión nada más una extensión es corriente alterna ¿me he dejado entender? sí profesor ya entonces para que no tengan inconvenientes midan directo conecten directo las pinzas al al tomacorriente y ahí estamos midiendo la corriente alterna corriente no no estamos midiendo amperios no estamos midiendo temperatura no estamos midiendo velocidad no estamos midiendo corriente corriente alterna y o sea en otras palabras estamos midiendo tensión y la tensión de corriente se mide en voltios por eso estamos en la escala de voltios pero voltios hay voltios de corriente directa y voltios de corriente alterna nosotros nos vamos a al sector de la corriente alterna a ver midan y me cuentan midan cada uno de ustedes los que tienen multitester y me me cuentan cuánto ha medido a ver quién ha medido posicionen bien chicos y con bastante cuidado las pinzas se cogen así nunca te enrieden este cable en su mano alto voltaje algo se puede quemar te quemas la mano siempre hay a ver comenten me si alguien ha logrado medir su voltaje de corriente alterna quienes tienen multitester a ver chicos comenten ya entonces me dicen de que si entendieron cómo medir ya está bien recuerden que tengo que tener en cuenta a ver para medir corriente alterna ver dónde está posicionada la perilla claro ver dónde está posicionada la perilla ver el sector profesor claro y en qué sector debe estar el sector de voltaje alterno de voltaje alterno de voltaje de corriente alterna no debe estar en otro sector porque en otro sector vas a quemar el multitester ya entonces con bastante cuidado y con bastante cuidado porque si le pones en otro sector va a ser un cortocircuito incluso se puede quemar hasta los cables ya mucho cuidado ahí por eso como recién lo están usando por eso les digo que tengan el cuidado debido ya que tengan el cuidado debido ahora vamos a medir una corriente que si no es peligrosa que es el voltaje de corriente el voltaje de corriente directa para nada es peligrosa porque para nuestro caso nuestros dispositivos vienen pues voltajes pequeños estamos hablando de baterías no fuentes de poder incluso y pues baterías como esta no o baterías que llevan en las placas madre voy a ver una placa madre a ver acá tenemos por ejemplo miren esta placa esta que se desactualiza los parámetros de configuración de la bios entonces voy a retirar esta pila voy a retirar y voy a medir a ver miren ya la retiré ya se quedó vacía y aquí en mi otra mano tengo la batería ¿de cuántos voltios es esa batería? les voy a mostrar por pantalla ya voy a limpiarla esta vez voy a usar mi camisa y ahí miren ¿de cuántos voltios es? ahí está tres voltios creo que tres voltios tres voltios ¿lo voy a ver o no? sí tres profesor ¿en qué parte dice tres? en la parte de abajo no no se ve muy bien parte inferior derecha sí ¿no? debajo de ahí dice ¿no? V litium es de litium y tres V tres voltios entonces una batería mínimamente tiene que medir tres voltios dos punto ocho ponle por ahí va a estar bien va a suministrar digamos energía a la a la memoria de PROM ¿no? donde se se aloja la BIOS o a la BIOS como también conocemos ¿no? entonces si quiero medir esta batería de tres voltios tengo que posicionar ¿no? en esta escala miren aquí les voy a explicar primero voy a usar este o el otro el otro mejor vamos a usar el otro multitester lo tengo tanto que estoy me voy de aquí para allá esto es bien delicado ya los cables tratenlo con mucho cuidado lo voy a posicionar como esté en la imagen a ver acá directamente ¿dónde está indicando? voltaje de corriente directa claro arriba dice DCV ¿cierto? current voltage direct current voltage voltaje de corriente directa y está en 20 ¿por qué en 20 y no en 200? por aquí porque la batería que voy a medir debería tener 3 voltios y siempre es en una escala inmediata superior ¿sí? dentro del área es en una escala inmediata superior ¿cuál es superior a 3 voltios? 2000 milivoltios no va a ser será 20 voltios entonces por eso tiene que indicar en 20 quiere decir que en 20 yo puedo medir 19.5 puedo medir 19.8 puedo medir 15 voltios 12 voltios 9 voltios 3 voltios cualquiera de esos voltajes puedo medir siempre menos que el voltaje que he seleccionado de preferencia menos menos e incluso podría ser igual pero siempre se dice menos en otras palabras siempre tú mides en una escala superior ya a ver ya posicioné miren está acá miren chicos miren acá está en 20 20 acá está miren la diapositiva ahora chicos ya miren la diapositiva está la flechita está indicando hacia el 20 y por qué en 20 por qué sector a ver vamos a ver acá miren este sector desde acá hasta acá se mide voltaje de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente directa ya chicos entonces miren desde acá desde este sector hasta el otro se mide voltaje de corriente directa y voy a tratar de ampliarlo ya voy a tratar de ampliar si se puede voy a acercar un poquito ahí está y miren ven aquí está este sector 20 voltios de voltaje de corriente directa ahí se mide todos los dispositivos que pueden estar almacenando o de repente que contienen en su cable un voltaje de corriente directa cuál qué cables pueden contener voltaje de corriente directa no lo vamos a ver hoy pero les muestro estos cables de una fuente de poder esta fuente estos cables todo tiene voltaje de corriente directo todos estos toda esta maraña de cables lo mediremos la próxima clase el día viernes ya entonces miren ya he seleccionado 20 voltios qué tengo que hacer ahora chicos comentenme ya seleccioné 20 en voltaje de corriente directo quiero medir la batería de la computadora qué tengo que hacer ahora conectar la batería antes tengo que hacer otra cosa mover la batería ya está en 20 miren la perilla en este multitester ya está en 20 pero está apagado hay que prenderlo hay que prenderla cabe y ahora y esperar a que a que llegue a 0.01 o a 0.00 ya ahí está 0.00 qué hago ahora sí voy a posicionar cómo cómo se mide la batería esta batería tiene un signo más en uno de los lados me dicen si es a este lado o al otro lado ya si es hay si se ve hay un signo más si está en medio si está debajo de cerca del voltaje debajo de CR claro CR2032 es la la pila y ahí está el más quiere decir que esa carita es positiva polaridad positiva y esta otra cara por ende es el negativo positivo negativo entonces en el positivo va a ir la pinza de color rojo y en el negativo va a tocar la pinza o el terminal de color negro voy a hacer eso y vemos cómo nos va a ver ya lo realicé solamente voy a cambiar de cámara para mostrar eso ya muy bien entonces positivo y negativo miren aquí está positivo encima negativo abajo y cuánto mide a ver 0.78 0.78 0.78 ¿estaré en buen estado o no? pues ¿cuánto tiene que medir? para sí ¿cuánto tiene que medir? 0.1 ¿cuántos voltios tiene que medir? 5 3 3 miren acá les repito para los que ya se olvidaron 3 y aquí está el voltaje que debe tener 3 3 3 3 voltios ¿cuánto dice? 3 3 voltios 3 voltios entonces tiene que tener 3 voltios y tiene 0.78 quiere decir que la batería ya no ya está baja a un 20% ya no sirve ya no sirve la batería ya no sirve hay que desecharla y ¿qué hay que hacer? vamos a sacar otra batería nueva miren esta esta ya no sirve la desecho y esta batería la vamos a sacar y aquí está la nueva batería es otra marca incluso ¿de cuántos voltios es? ¿dice o no? 32 32 todos los de 32 son de 3 voltios no se ve tan bien pero es de 3 voltios 3 3 voltios profe 3 voltios litium son de litium entonces lo que tengo que hacer para que no se me desactualice los parámetros de configuración de la BIOS es posicionar acá ahí estoy no voy a posicionar acá no sé si están viendo ahí ya está ya está la batería nueva entonces ¿para qué me sirvió el multitester? para ver para ver el estado de esa batería claro estoy viendo el estado si la batería está en un buen estado o ya está en mal estado en este caso tuve que cambiarla por esta otra entonces de esa manera puedo ir testeando los dispositivos las baterías diversas la próxima sesión vamos a testear fuente ahora estamos testeando baterías y estamos testeando corriente alterna ¿podré saber cuántos voltios cuántos voltios tiene esta batería? sí claro que sí pero eso sí del multitester 9 voltios 9 voltios nos dijo claro dije que tiene 9 o sea tiene almacenamiento de 9 voltios ahí está pero esta no es una batería recargable es una batería de litio normal no es recargable pero no tiene los 9 voltios debe tener un poquito más o menos si es que lo uso si he usado debe tener menos ¿sí? porque esto se descarga ¿cuánto creen que tendrá? vamos a medirlo ¿ya? para eso tengo que verificar qué borne es positivo y qué borne es negativo si volteo la batería ¿ahí qué me indica? positivo miren el borne ¿cómo es? este es el positivo ahora volteo al otro lado negativo negativo y miren ¿dónde es? ¿cómo es? diferentes ¿verdad? el negativo es este acá ¿qué conector debo poner del multitesting? ¿qué color? negro negro vamos a hacer eso ¿ya? a ver voy a posicionar y luego cambio de cámara negro negativo vuelvo a ver el otro positivo a ver cambio de cámara y lo van a ver ustedes en tiempo real cuánto está midiendo miren 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 ¿cómo está? miren miren positivo y negativo 9.39 9.39 9.39 ¿cierto? 9.39 está buena la batería todavía 9.39 voltios vamos a medir con el otro multitester ¿eh? igualito miren negativo el color negro a ver voy a poner primero en la escala en este caso era de 200 voltios ¿no? de perdón 20 voltios de corriente continua 20 voltios de corriente continua 20 voltios negativo siempre es superior a la que normalmente debería medir ¿no? profe con corriente con continuo también se puede quemar no 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 miren ahí está corriente continua ¿y cuánto mide? 9.34 se bajó 8 9.34 ¿todavía está nueva la pila? sí la pila es nuevecita la pila es nueva 9.34 yo lo puedo descargar a la pila ¿no? le puedo descargar conectando un condensador la vez pasada retiramos un condensador de una fuente ¿recuerdan? no sé dónde está a ver voy a traerla voy a cargar el condensador con un poquito de voltaje y debe disminuir un poquito ¿no? a ver miren acá ahí está aquí está el condensador también tiene polaridad negativo y positivo tengo cuidado de eso y lo cargo a ver mes pasada creo que cargamos ya estoy cargando a un condensador electrolítico de 550 microfaradios 200 voltios un ratito nada más lo cargo y voy a ver si mide algo de voltaje este condensador ya lo voy a dejar en 20 voltios igualito negativo negativo positivo y a ver les cuento cuánto mide 9.26 9.25 el mismo voltaje que que tenía la 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 batería ¿no? básicamente va a tener ahora el condensador a ver lo voy a conectar y les enseño el multiteste ¿ya? a ver lógicamente va a ir descargándose miren aquí está conectado si logran se movió miren chicos aquí está conectado el condensador y aquí está indicando el voltaje ¿cuántos voltios tiene? 9.09 9.09 con un poquito más claro 9.07 y se va descargando y lo puedo descargar ¿cómo lo descargo? le puedo poner un diodo LED a ver si por acá tengo un diodo LED lo voy a descargar el condensador miren acá tengo un diodo LED a ver voy a cambiarme de camarita porque no puedo manipular ya la otra cámara si voy a manipular al diodo y ahora si me ven ¿no? miren chicos aquí está lo voy a conectar negativo acá y debe prender ya prendió ¿no? ¿se fijaron? claro ahí prendió fuerte después de bajón claro quiere decir que consumió ya los voltios consumió los voltios ya consumió los voltios entonces si ahora yo mido ¿cuánto creen que va a medir? ¿cuántos voltios creen que va a medir? siete profe allá nada depende no pienso que va a medir algo uno punto y algo porque el diodo deja de funcionar con un voltio dos voltios no funciona entonces se ha debido entre comillas comer esos voltajes que estaban en el condensador se han comido el diodo LED porque en emisión de luz lo disipa o sea consume corriente en este caso está consumiendo voltaje a ver voy a medir y les muestro en la otra cámara y una vez voy a cambiar de cámara y les muestro si es cierto la teoría con la práctica a ver voy a conectar igual negativo con negativo positivo con positivo miren acá a ver acá y miren acá ¿cuánto mide? 1.69 1.69 1.69 miren acá o sea todavía almacena algo de voltaje ¿por qué? almacena ese voltaje porque el diodo LED al ser un voltaje pequeñito ya no prende o sea no lo consume no lo consume no lo llega a consumir a cero pero si lo consumió cierto consumió el resto porque tenía 9 voltios y algo entonces ¿qué ha pasado? los electrones se han pasado al otro dispositivo cierto al condensador y entonces yo les comento algo ¿cuánto creen que ahora debe medir la pila? 7 puntos y algo profesor no igualito va a medir 9 puntos 30 y algo va a medir 9 puntos 30 y algo lo comprobamos porque si bien pasan carga la al condensador digamos no es que se transfieran los voltajes que aparentemente cargan porque recuerden de que esto tiene un material dieléctrico ¿no? y almacena en realidad este si bien almacena buena tensión ¿no? pero digamos es de baja intensidad ¿no? ¿no? ¿qué mola? si medimos voy a medir para cómo almacena muy poca energía pero la misma la misma tensión yo quiero la sopita mire acá 9 puntos 34 pero la fuerza digamos la tensión va a ser la misma ¿sí? miren 9 puntos 34 pero ¿qué pasa si es que prendo varios diodos leds al mismo tiempo ¿no? ahí si va a bajar pues ¿no? el voltaje se va consumiendo ahí si el voltaje se va a ir consumiendo ¿ya? por ejemplo puedo hacer esto miren chicos yo acá en la calle me encontré un juguetito miren acá les voy a mostrar esto les les había mostrado digo esto puede servirme para los chicos miren lo desarmé y esto esto saqué esta tarjetita y en esta tarjetita tiene por ejemplo acá esto es un condensador tipo lenteja tiene diodo led miren este es un diodo led o un diodo emisor de luz técnicamente así se llama ¿qué más tiene? tiene condensadores smd están por acá hasta un chip ahí por ejemplo acá hay un chip puede usar el cable tiene un selector un switch miren un selector un switch de selección tiene hasta un toma corriente de voltaje continuo tiene dos motorcitos dos motorcitos miren hasta un parlante tiene propio y hasta un speaker tiene hasta un speaker y esto me puede ayudar incluso cuando vayamos a sacar componentes voy a sacar al diodo led es más tenía otro diodo led ya lo quité el otro con el cual descargué era de este juguetito entonces este para eso nos sirve chicos para eso nos sirve medir si yo conectara aquí con muchos diodos led y yo hice una tirita de led miren lo soldé lo soldé para hacer mi arbolito mentira pero simplemente lo soldé ¿para qué? para que consumiera más corriente sin más voltaje y lo no sé si se note pero lo voy a poner ya lo tiene para navidad ya no falta nada ya está para a ver los voy a tratar de 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 poner los míos se quemaron y con el parlandito pone su música navideña profe listo miren ven no yo yo tengo que dar el cable así los led son de cambian de color miren son luces toneras profe profe se parece de discoteca en vez de navidad discoteca es de un carro policía y ahora ya ha consumido un poquito no cuánto creen que mida la batería medirá igual o menos 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 ya lo bajó ya ahora si ha bajado por qué porque han consumido muchos leds no entonces el voltaje debe ser menor vamos a comprobar ya debe ser menor vamos a comprobar voy a por último ya voy a cambiar a mi otra cámara voy a poner negativo y positivo miren ahí está negativo y positivo y a cuánto ya está nueve puntos logran ver o no chicos no se ve hay a nueve punto diecinueve nueve punto diecinueve bajó o no sí claro ha bajado un poquito bajó los voltios ¿por qué? porque ahí los diodes indefectiblemente se consumen el voltaje ¿no? se va a consumir se consume entonces eso hay que tener en cuenta chicos ¿ya? entonces ya estamos viendo algo de práctica ya más o menos van entendiendo en la práctica creo yo cómo medir corriente alterna ya hemos medido y ahora estamos midiendo corriente continua corriente continua en un condensador electrolítico en una batería de nueve voltios y en una batería de tres voltios ¿cierto? entonces ya sabemos medir entonces corriente continua y también corriente alterna y por ahí siempre préstense un multitester de algún vecino de alguien con cuidado manipúlenlo y para hacer las mediciones chicos ¿ya? tenemos que hacer las mediciones meten los dedos en el enchufe a ver alguna pregunta hasta acá jóvenes comentenme por favor Preguntas ¿alguna pregunta chicos? ¿se entendió o no? sí profesor ya cualquier cosa me comentan ya a ver acá voy a explicar esto para recordarles aunque esto ya lo habíamos estudiado cuando hablamos de voltaje de corriente directa voy a borrar a ver vamos a borrar los dibujos anteriores aquí está cuando hablamos de voltajes de corriente directa o corriente continua o corriente directa o DC o CC que es lo mismo cuando hablamos de corriente continua la corriente continua se representa de esta manera miren chicos voy a poner mi láser a ver aquí está recta nada más recta y en el eje X donde acá todo esto es la representación del voltaje y toda esta recta es la representación del tiempo y el tiempo se da en segundos entonces la corriente continua se representa así en el plano cartesiano recto ¿por qué? porque la corriente continua chicos es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones colombios colombios como quieran decirlo fluyen siempre en el mismo sentido siempre van en el mismo sentido ¿en dónde? en cualquier circuito eléctrico cerrado entonces estos están moviendo del polo negativo hacia el polo positivo y a esa fuerza a esa fuerza se le denomina fuerza electromotriz o también se le llama FEM F-E-M como escribir femenino pero hasta la M nada más FEM fuerza fuente de fuerza electromotriz ¿dónde ocurre esto? como hemos visto ocurren las baterías ya sea esta batería o esta otra batería o la batería de una motocicleta o la batería de un automóvil ¿no? en cualquiera de esas baterías tienen corriente directa o corriente continua o DC o CC como quieran llamarlo ¿sí? entonces eso hay que recordar ahora por otro lado la corriente esto antes de pasar a lo otro esto tiene polaridad ¿sí? tiene polaridad ¿no? por eso en las baterías hay polaridad positiva y hay polaridad negativa ¿cierto? o cosa que no hay en la corriente alterna la corriente alterna para empezar no tiene polaridad definida ¿por qué? porque los electrones fluyen en ambas direcciones o sea hay electrones que fluyen así y hay otros electrones que fluyen de esta manera ¿sí? entonces alternan unos electrones fluyen así y otros colombios o electrones ¿no? giran este recorren ¿no? el material de esta manera así y así en el plano cartesiano lo representamos como si fuera una serpiente miren como una señal sino su ideal o una señal senoidal como quieran llamarla senoidal ¿sí? como una serpiente ¿por qué? porque la parte de arriba estos lomitos de acá ¿sí? que están en el en el en la sección de los positivos ¿sí? va a representar a la carga positiva y la otra parte que en el plano cartesiano estaría en la sección de los números negativos va a representar la carga negativa entonces en la corriente alterna alterna de positivo a negativo luego positivo y luego negativo luego va a ir positivo y luego irá un una sección negativa esa es la representación por eso cuando vamos a posicionar estas pinzas ¿no? para cuando medimos la corriente no hay necesidad de poner uno en el positivo y el otro es negativo no cualquiera en cualquier lado cualquiera en cualquier lado ¿por qué? porque precisamente hay esto ¿sí? es una corriente que alterna ¿sí? alterna ¿no? por eso se llama corriente alterna y esto se da pues gracias a un señor que se llama Nikola Tesla y yo les he dejado un vídeo aunque he visto que nadie ninguno de ustedes ha visto el vídeo siempre estoy posicionando vídeos antes de la clase y tienen que acostumbrarse a ver esos vídeos o vídeos antes de la clase ¿para qué? para que ahí ya estén más afianzados cuando yo voy explicando ciertos temas ¿ya chicos? pero no importa no lo han visto ya bueno ¿qué más da? ahí hay dos vídeos uno que habla sobre Nikola Tesla que es importante y otro que habla sobre la corriente alterna y la corriente continua que también es importante entonces se ven los dos vídeos y responden solamente estas dos preguntas ¿ya chicos? entonces aquí nos quedamos voy a pausar la grabación voy a detener la grabación y si hay preguntas me la hacen después de que detenga la grabación porque ya se ya nos pasamos de la hora pero voy a estar acá voy a tomar lista y voy a responder a sus preguntas ¿no?